¡Toma esta movida! ¡Toma esta movida! Porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo Y por la noche Pegado a una botella Si mi corazón sigue de calavera Es porque aún no ha aprendido a disimular Cada vez que ve paseando tus caderas Se le caen las llaves al fondo del bar Y en el horizonte de mi pecho en llamas Soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama Una puta con horario de oficina ¡Arriba! Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo Y por la noche Pegado a una botella Esa palma la quinta arriba ¡Vámonos! He plantado un jardín de la alegría Para hacer más divertidos mis días He dormido entre tus piernas Y he dejado el sueño patas arriba ¡Vámonos! Y puse tus recuerdos a remojo Y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos Lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo Y por la noche He pegado a una botella No voy a sentir Y cuanto más papilla Más alta es la verga Y te salto pa' oír Pegado a una botella Oh, sin ti Y cuanto más papilla Más alta es la verga Y te salto pa' oír ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.